El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Dos al pecho y uno arriba, saludo motero, buenas noches, en el nombre del Dios Todopoderoso le estamos presentando las noticias. De la manera como no la presentan otros noticieros en Colombia, con Margarita Sánchez que está en el control máster de emisión, Leonardo Rodríguez en las redes, perdón, en las cámaras de estudio, Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales y Álvaro Quique Delgado Galvis que está en Bogotá en la transmisión de Impacto por Facebook. Vamos a comenzar con los titulares, pero antes, por favor Margarita, ¿qué debemos hacer? Entrar al Facebook nuestro, entramos al Facebook, buscamos la página de Impacto, le damos me gusta, enseguida bajamos, 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 hasta donde encontremos el video en vivo. Tan pronto tengamos el video en vivo, le vamos a dar play al video, eso, ahí se le da play a ese video en vivo, luego se le da compartir aquí en la parte izquierda, ahí se le da compartir, y luego se va al grupo a la derecha, el último a la derecha y compartir en todos los grupos que a ustedes le aparezcan. Entonces, ahora sí, vamos con los titulares de las noticias más importantes del día en impacto. En Bogotá, la Policía de Tránsito recibió motocicletas y camionetas por parte de la Ministra del Transporte, Álvaro María Orozco, que serán entregadas para que se combata la piratería y los infractores en Colombia. Vamos a la mitad del video, en donde se ve como este es el último adiós que le brindaron. En la Iglesia de la Sagrada Familia de Bucaramanga, con el General Manuel Antonio Vázquez Prada, un hombre de paz, de solidaridad, de sentimientos, en los momentos de alegría y de tristeza, y también duro contra la delincuencia. En el acompañamiento, el último adiós a Sneyda Parada, la enfermera que fue asesinada por las balas asesinas de unos delincuentes cuando otro las usó como escudo humano. En Ocaña, este motociclista y otros infractores decían tener todo al día, pero los policías le pillaron que la moto no estaba en perfectas condiciones técnico-mecánicas, a pesar de que tenían los documentos al día, la moto no estaba bien y por eso se la inmovilizaron. Marcha de los trabajadores de la salud aquí en Santander. En Bucaramanga, los trabajadores de la salud del hospital universitario protestaron en Día Panamericano del Médico, porque el gobernador Didier Tavera no ha ayudado a que la gerencia del hospital aquilice los pagos, les deben cuatro meses de sueldos atrasados. En Cali, así fue la captura del primero de los nueve policías implicados en un escándalo de corrupción, en donde hacían parte de una peligrosísima banda de apartamenteros que tenían azotados los habitantes de Cali. En Bucaramanga, atentos con los ladrones como este de camisa de cuadros azul que se ve allá al fondo y que va con la señora de Rocco y roban una maleta en un almacén del centro de la ciudad. En Cartagena, dos agentes de tránsito borrachos atropellaron a una señora. Los motociclistas grabaron este vergonzoso espectáculo que está bien que no estaban en servicio, pero tenían los uniformes de tránsito y además estaban por fuera de horas laborales, pero estaban borrachos. En Bucaramanga, gravemente herido uno de estos ñeros que se cayó de la bolqueta donde iban colgados y la misma bicicleta le rayó la cara y le rajó desde la frente hasta la oreja. En pie de cuesta, borrachos sin documentos, este motociclista que se estrelló contra una camioneta y le pedía cajado al policía, dice que para que no lo perjudicara, cuando él era el perjudicado y el mismo que estaba perjudicándose y al otro también. Un hombre aproximadamente de unos 35 años. En Bucaramanga, sin confirmar, pero al parecer murió el motociclista que a alta velocidad le pegó por detrás al carro de un conductor imprudente que se paró en el viaducto de la novena. En Bucaramanga, en el centro, con esos ladrones que entran con bolsas a los almacenes, estos dos roban mercancía y hoy pillaron otra vez a esta ladrona vestida de forma medio elegante, todavía se había robado unas candongas, que sinvergüenza robó ayer y hoy vestía de diferente manera, quería seguir robando. En la óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual, es gratis, no hay otra óptica que por solo 40 mil pesos 3D. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020 Chipi Chape, la casa del motociclista, contamos con una amplia variedad de encascos, lujos y accesorios. Estamos en la carrera 18, número 46, 2-18, La Concordia. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba, saludo motero para todos nuestros amigos, sin confirmar, pero no, esto es sin confirmado, la Policía de Tránsito y Transporte, recibió de parte de la señora ministra del transporte de Ángela María Orozco, del gobierno del presidente Duque, más de 150 motocicletas que desfilaron por Autopista Norte de Bogotá, en donde estas motocicletas y las 30 camionetas que recibieron les servirán para combatir la estrategia de seguridad en las vías y cazar a los infractores, lo mismo que a la piratería terrestre, los ilegales del transporte, los transportes pirata en moto y transporte pirata en las carreteras, en camionetas y carros, en todas las ciudades de Colombia, a Bucaramanga van a llegar por lo menos otros 50 policías para combatir la piratería en el área metropolitana, según lo que ha dicho la propia ministra del transporte, que van a repartir todas estas motos y otros policías para todo el país. Seguimos con noticias. ¿Cómo fue que un hombre correcto, una persona a la que quieren todos los mumangueses, porque no solamente está librando del flagelo de la droga, que está dañando familias, porque no dañan a un muchacho, dañan a la familia del muchacho que se preocupa por ese hijo que cayó en las drogas, dañan a la familia, dañan a la sociedad, dañan el entorno seguro de los barrios, dañan los colegios, dañan a muchas personas y les da duro el general capturando jíbaros, bandas de drogas, de atracadores, de todo como la alias Pichilas, últimos golpes en Girón, en el norte, en Morrorico, muchos sectores que eran calles de miedo intocables que los policías ni siquiera se podían meter allá. Pero el general mismo comandó los operativos. Y aquí vemos cómo el general comanda esta caravana del último adiós, las honras fúnebres, a esta muchacha que resultó muerta en un enfrentamiento entre delincuentes en el norte de Bucaramanga cuando uno de los delincuentes se escudó en medio de dos muchachas que llegaban en una moto, una de ellas enfermera, ambas fueron impactadas pero lamentablemente la enfermera falleció a pesar de que intentaron salvarle la vida. Y el general está en las buenas y en las malas, en las alegrías, dándonos alegrías a todos los santandereanos cuando se va hasta Medellín a capturar a alias Pichilas y a otros delincuentes que tiene podrida la sociedad mumanguesa. Pero también el general con alegría cuando va a rescatar a los niños y a llevarles ayudas a los niños que todo lo perdieron como en el incendio de Betania II en el norte y él mismo almorzando, comiendo con ellos, dándoles regalos, canalizando ayudas. Pero también ve aquí en este momento de dolor el general Vázquez Prada con sus policías en la iglesia de la Sagrada Familia realizando esta importante labor social como es la de acompañar a la familia, a los amigos de Schneider Parada, la enfermera que resultó muerta en ese enfrentamiento y su hermana resultó herida. Vamos con más noticias. Esto es en Ocaña. Los infractores siempre dicen que tienen los documentos al día que están bien, pero alguna embarrada le pescan a los policías. Resulta que decía que tenía todo al día, que tenía los papeles, que tenía el casco marcado, pero tenía la moto con llantas lisas, fuera de eso no tenía direccionales, no tenía espejos y que quería que lo dejaran ir y que no lo partieran. Pero escuchemos el video que aquí otros dicen que no tienen los conos reglamentarios, no, los policías no tienen que tener conos para eso. La ley 1383 lo faculta, la 729, la 1239, todas las leyes de tránsito lo favorecen para aplicar la ley contra los infractores. Les escuchemos. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Mire, cuando un trabajador protesta no es porque esté conforme. Está bien que hay trabajadores como los sindicalistas que dañan todo, quieren acabar con las empresas. Pero aquí no es un sindicato, son unos trabajadores que están hambrientos. ¿Por qué? Porque sus hijos le piden, papá, necesito el regalito de diciembre y no les puede dar regalito de diciembre a la alegría de sus hijos. No les pueden comprar la comida que a ellos les gusta. Ya les toca y dicen muchas veces a Pío pedir el favor al vecino de que los lleve al colegio porque no tienen, nadie les fía ni les presta plata para llevarlos hasta el colegio. ¿Por qué? Porque les deben cuatro meses de sueldo. ¿A quiénes? A los trabajadores del hospital, por Dios. Qué miserableza. Qué tristeza. Escuchemos esta marcha. en la calle 36, hoy en el Día del Médico. Una gran bandera que han hecho estas personas que son médicos, otros estudiantes de salud. los profesionales de la salud decían no más, no más al gobierno de la salud, no más a las EPS corruptas. Estamos acá para ustedes, por ustedes y por nosotros. Derecho, derecho a la atención de ellos. Señores de la comunidad, nosotros, 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 ¿qué significa esa marcha, Enrique Barín? Esa marcha significa que los profesionales de la salud en su día Panamericano. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia frente al parque Domicilios al 685 1588 Los esperamos. La Pelier Salón Todo un equipo de profesionales dirigidos por una experta para que tu cabello esté en las mejores manos. Ven a la Carrera 35 Número 4896 Teléfono 643 7535 Bucaramanga Seguimos con noticias Dos al pecho y uno arriba Saludos moteros para nuestros amigos en San Andresito la Isla Para mi amigo El Venado Perchito Percho Martínez que está en la sintonía toda su familia también Y saludos para los amigos de la esquina del tenis que nos está sintonizando Para Sebastián que es firme Sebastián Bien Saludos moteros grita en pleno primer pecho y todo el mundo dice ¿Qué? ¿Qué? Saludos moteros llegó José Velázquez y la gente para sale y me saluda Bien Sebastián Igualmente para Gilber Mendoza de la esquina del tenis esquina del tenis en el centro comercial La Isla en el local 490 para que usted vaya ahí en el primer piso del centro comercial La Isla 490 no yo no veo ni por la familia no perdón 430 discúlpeme tengo que ir a óptica ojos 2020 porque mire que es que ya no estoy viendo bien y cuando uno no va bien necesita un par de gafas ¿cierto? para ver de bien de cerca usted vaya a esa promoción hoy martes o mañana miércoles también hay promoción 39.990 solo para lentes de ver de cerca o de lejos porque esos son los básicos ya cuando sea un lente que sea para ver para lejos de cerca y la mitad pues que sea progresivo ya ese lente es más costoso tiene otro valor esos lentes son más caros pero el examen visual sigue siendo gratis para que usted vaya a la óptica ojos 2020 ahí en la calle 35 12 41 diga que va de parte impacto coticen en otras partes para que vea usted que no es mentira saludos a todos nuestros amigos que van allá a óptica ojos 2020 como mi amigo don Evelio Malagón y doña Esperanza Aguillón de la miscelánea Villa Andrés en Lebrija es lástima que no me he podido ir para que quieren atendernos allá vamos a ir los saludos para Gilberto Arenas el colorado allá saben que hay que ir allá para los horadones de navidad las cositas de diciembre bonitas se las lleva doña Esperanza o don Evelio saludos para Gilberto el colorado que está en la sintonía también igualmente saludamos a su esposa doña Vila a don Gabriel Arenas de Los Gavi el centro de Anareo Los Gavi a Javier y a Laurita de Arepas Nazaret muchas gracias están en la sintonía firmes y todos los amigos de la mesa de los santos no se nos olvide que hay regalatón si usted tiene un regalo para donarnos por favor llame mire haga feliz a un niño llámenos a 317-342-3500 repito 317-342-3500 y apóyanos en esta campaña que tenemos las páginas de Facebook en las que los influencers tenemos el cabo denuncia ciudadana Bucaramanga impacto José Velásquez para que usted haga feliz a un niño en esta navidad vamos con noticias esto es en Bucaramanga ah no perdón esto en Cali este es el primer policía capturado de los nueve que hacían parte de una banda de apartamenteros peligrosa banda que atracaba viviendas y estos policías cuando estaban de civil se disfrazaban de delincuentes o mejor dicho delincuentes disfrazados de policías mejor y que estaban haciendo quedar mal a la institución y aquí cuando después de una rigurosa investigación los captura el CTI al primero de los nueve policías torcidos uso de documento falso entre otros el 548 del barrio de Ciudad 2000 su rol violentar las reglas externas e internas en la cual se ejecutaron varios los parados lo firma la juez indiracativa de Murillo como ley derecho a guardar silencio las manifestaciones que haga por la ser usada en su contra y no está obligado a declarar en contra de su cónyuge o compañero permanente o parente de su procurador con seguridad o si ahora pizzas en Bucaramanga hay muchas pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez por eso a la hora de comer nos prefieren tenemos pollo champiñón carnes llanera mexicana ranchera de camarones hawaiana choripizza y alemana calle 33 número 3535 domicilios al 316 495 7686 santanderiana de cascos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos carrera 18 número 48 11 esquina saludo para Ruth Cardoso en Florida Blanca y mi amigo Henry Peña gran agente de tránsito en el barrio Primavera 1 también saludo para el señor jefe operativo del tránsito Bucaramanga se me olvida el nombre y por supuesto para Mario Pinzón el comandante de tránsito que también nos está sintonizando gracias a todos nuestros amigos a Martín Martín Parra jefe de prensa de la dirección de tránsito de Florida Blanca vamos con noticias esto es en Bucaramanga atentos con estos ladrones que hacen estos ladrones miren esta señora que entra de rojo con el sujeto de azul son ladrones entran ahí supuestamente a mirar en un almacén están mirando bolsos si quiere vaya 10 o 20 segundos antes de terminar el video Margarita miren se hacen los bobos que miran que tales ahí donde el delincuente este va a coger el bolso que está ahí se lo lleva una maleta pequeña se la lleva tranquilamente como si nada vea usted y es Margarita que está trucha y está en el segundo donde el tipo se acerca a esa maleta oscura que está ahí negra mire como la coge con rapiditico la coge y se la lleva como si nada una de las dos maletas que haré ahí se la robaron más tarde le vamos a pasar el video de otra ladrona que la pillaron robando y dijo que no que ella no había robado nada que fue unas candongas que la señora le dio además en la óptica ojos 20-20 si necesita examen visual es gratis no hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé examen montura lente formulado estuche paño limpiador y un año de garantía en la óptica ojos 20-20 ¿Conoces a Lucía? Hola soy Lucía la que el SOAT te fía habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga ReadyTec revisión técnico-mecánica confiable tanto vale saludo moteros y claro vamos a saludar a los televidentes que a esta hora están sintonizándonos televidentes que siempre están en todas partes con nosotros Dios les pague muchas gracias porque siempre siempre están pendientes de la sintonía le dan compartir le dan me gusta y fuera de eso comentan pero respetuosamente porque las personas que son groseras que comentan con ofensas o comentan con grosería ni siquiera le permito en el Facebook que escriban la palabra HP nada de eso ni las otras vulgaridades ni la enfermedad esa que es como una venérea tampoco yo les permito nada que comente así no puede comentar no aparece la publicación y quedan bloqueados si son ofensivos por esa razón pues yo les recomiendo que eviten que yo los bloquee de por vida porque quedan bloqueados permanentemente que no van a poder ver impacto ni siquiera por Facebook ni por ningún otro lado así de que evitemos los problemas y eviten las ofensas porque hay unos bobos hasta que escriben unas estupideces que ay Dios a uno le da tristeza esta gente está prestándole un servicio público informativo gratis porque aquí hay que pagar y ustedes no pagan para ver en cambio nosotros si pagamos para que ustedes nos vean increíble así nos toca pero hay gente que es grosera y gente que no entiende las cosas entonces toca bloquearlos si se ponen groseros si se ponen ofensivos aquí le vamos a saludar a Ana Castro que viva mi alcalde amo a mi viejita eso Arnulfo Moreno Ortega Saúl Espitia Esther Jerez Vargas total apoyo al ingeniero Rodolfo fuera tales lo que dice y Mike Barón que tal Ana Castro bueno hay muchas personas que dicen unas bailas ofensivas y groseras pero chistosas también saludo para Uber Garmin Durán con el señor José Velázquez muy bueno su programa y me gusta la objetividad la gallardía para decir la verdad así lo quieran callar saludos para Mary Balbuena que dice que le dieron para la terapia Wilson López también está en la sintonía de Carne Santa Cruz gracias Wilson e igualmente para Tuto Domínguez Sebastián Vélez y estamos saludando a quien más Margarita vamos rapidito a saludar a estas otras personas a Sebastián Vélez Mary Balbuena Rafael Pérez Marín Gabriel Galví Duarte Rodríguez Águila Mary Balbuena está rechazado de la mano Alexander Caro Calderón también Socorro Prada que dice Buenas noches señor José desde Villarroza claro estamos en la sintonía vamos con noticias Margarita mejor vamos con noticias y después vamos a saludar a televidentes esta noticia es donde esta noticia es en Cartagena que vergüenza dos agentes de tránsito uno un agente de tránsito que había salido y otro la auxiliar esta que la estaba acompañando estaban bebiendo estaban guarapiados y hubieran llegado tranquilamente a la casa si no hubiera pasado nada pero atropellaron a una señora y no se podían ni tener de la pega que llevaban escuchemos la grabación del video desde ahí no importa desde ahí y un señor agente de tránsito mujer y hombre iban en la moto y atropellaron a la muchacha ahí se lo estoy firmando ahí no quiere que lo firmen no lo quiere que lo firme y que se va borracho borrachito cayéndose de la cayéndose al suelo miren la frente como están ahí le estoy firmando para que vea el jefe de tránsito lo que hacen sus funcionarios públicos borrachito borrachito todos dos agentes de tránsito ahí tiraron a la señora ahora no quiere llamar la ambulancia ni nada ahí le muestro a la señora del tránsito también que es reguladora del tránsito las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez prueba ya nuestra pizza de camarones mexicana y ranchera calle 33 número 3535 Bucaramanga domicilios al 316 495 7686 Ford Plus Santanderiana de Cascos y Chipichaba en la casa del motociclista importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar además contamos con una amplia variedad en cascos tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Ford Plus Santanderiana de Cascos y Chipichaba en la casa del motociclista les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta estamos en la carrera 18 con 48 esquina la Concordia Bucaramanga Saludos moteros seguimos en impacto miren este video aquí vemos 5 ñeritos colgados en una una bolqueta de pronto ñerito que a la medida tenga se cayó se cayó y se rompió la mueramenta pero no mentiras también se rompió se le abrió una chagüela profunda una herida gravísima no se la muestro porque aquí no se puede mostrar en televisión pero grave la irresponsabilidad señor general cuando es que van sus hombres a acatar la orden que usted les ha dado de cualquier ñero en bicicleta que vean colgado de un camión que les quiten la bicicleta esas bicicletas sirven para fundirlas y si no se funden pues regalémosle a un niño campesino que si la necesite pero no estos ñeritos que siguen colgados imagínense que tal donde se cayó vea y que tal que el bus ese que donde iba lo hubiera atropellado mire es que no es mentira lo hubiera pasado por encima el problema para el señor del bus porque hubiera matado un ñero de eso lo hubiera aplastado por Dios señores policías hay que darles duro a todos esos ñeros hay que quitarles las bicicletas cuando van subiendo de Morro Rico o del Parque del Agua hasta Morro Rico del Café Madrid o de Colorados hasta la Cemento de la Cemento hasta a veces hasta el Seguro Norte o hasta aquí hasta la Virgen cuando se suben de Santa Ana a la Cumbre cuando se suben del Girón al Aeropuerto cuando se suben de Ritoque Bajo a Ritoque Alto por Dios hay que quitarles las bicicletas evitamos tragedias y nos evitan tragedias a nosotros a veces tenemos que ir de pronto a parar a la cárcel porque sin querer uno de estos muchachos lo atropellamos y queda muerto debajo de las llantas de una moto y nos puede fregar al motociclista porque el motociclista también quedaría herido en un carro en una camioneta también perjudicaría enormemente al conductor del carro que va cumpliendo con todas las normas ¿por qué? porque estos ñeritos no están siendo atacados como deben ser duro por parte de cualquier policía que debe quitarle la bicicleta restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 49 05 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos que rico ir a comer al restaurante mi viejo sazón hoy estuve almorzando con el ex consul de Venezuela en Bucaramanga el doctor Rafael Urdaneta estuvimos comiendo carne oreada que es un venezolano y en Venezuela no se ve ese tipo de comida pues que esa carne oreada ni siquiera se ve en otra parte de Colombia solamente en Bucaramanga allá que real delicia vea el cabrito todo lo que nos dan allá y hoy comimos la carne oreada cabrito con pepitorio el picadillo llanero la bandeja paisa todo muy rico en los almuerzos pídalos a domicilio es gratis el domicilio si usted vive entre la carrera 27 y la carrera 15 o entre la avenida La Rosita y la calle 56 o si es por fuera de ahí le cobran solamente 2.500 pesos no le cobran 4.000 lo que normalmente cobra un domiciliario vamos con noticias pero si el almuerzo es en la empresa pues pidan todos los empleados de la empresa o de la fábrica lo que sea esto es en pie de cuesta mire el conductor de esta moto conchudo fuera de eso se lo metió de frente en contravía mire usted se lo metió de frente borracho no sabía ni para donde iba y el policía lo paró esperemos lo que dice el borrachito al policía no se escucha pero lo cierto es que le estaba pidiendo cacao al policía que no fuera de que iba borracho no llevaban no llevaban ni un solo documento en la moto ¿dónde fue eso? eso fue al frente ahí del centro comercial de la cuesta frente al éxito ahí en contravía como le parece a usted que miserable merece es un criminal merecen no solamente que le quiten la moto y la pierda y la máxima sanción que no pueda volver a manejar sino que lo metan a la cárcel como hacen en Estados Unidos con todos esos que van conduciendo son sorprendidos conduciendo borrachos y si causan un accidente hay unos que tienen hasta más de 20 años de cárcel para que aprendan a hacer porque es un criminal en potencia bueno, noticias otro accidente gravísimo sin confirmar pero este motociclista al parecer perdió la vida ¿por qué? porque iba como loca en chancletas corriendo por el viaducto de la novena pensando que el viaducto de la novena es una autopista de una pista de moto GP pues y en una chencha de moto se ponen a correr y le sacaron la máxima velocidad pues ¿qué pasó? era tanta la velocidad y no se sabe en qué estado iba lo cierto es que no vio el carro que estaba estacionado a una imprudencia del conductor del carro también a quien deben multar a todos esos que se paren en el viaducto a tomarse fotos a pie en carro del moto si van a pie también deben sacarle el comparendo con el código de policía pero deben sancionar deben haber policías al lado y al lado para acoger a toda esa gente que se para en el viaducto y que puede causar tragedias como esta que causó este motociclista y el conductor de ese carro con el que se estrelló el motociclista vamos con más noticias esto es en Bucaramanga en el centro ojo con los ladrones ¿cuáles ladrones? mire esta señora a ustedes ahora la van a ver perdón vestida de otra manera esta es esta señora mire le vi bien la cara va con este tipo de rojo allí se hacen los bobos los bobos que están mirando cosas y llevan una bolsa y ella le echa al tipo las cosas que encuentra las cositas de navidad oiga no tiene ni para las bolas la vieja esa cochina ni para las bolas quién sabe será del esposo o del arbolito de navidad pero lo cierto es mire ahí al final echa cosas a la bolsa póngale casi que al final del video y ahora Margarita nos va a mostrar otro video en donde se ve como se roban otras cosas y es como la sorprendieron robando había entrado a una joyería pidió unas candongas de oro golpe es esta misma mirele en la cara ya va Margarita bajo el video pidió unas candongas de oro golpe y dijo que se robó otras y dijo que no que era que la señora se las había echado además en la bolsa que tal mire cuando los guardias la pillaron ¿cómo se le ocurre usted echar eso viendo que las niñas nos siguiendo porque usted no es boba porque usted los vio yo tengo que esconderme yo tengo que esconderme de nada usted estaba cerrado ya en las aguas se viene para los paisas me entro ahí con usted claro porque usted tiene que hacer un cambio porque la señora me va a vender unas cartolas que no era la misma estando ahí se roba las candongas que no me las robé entonces que es eso que es señor disculpe eso no roba yo las compré y me las echó en la bolsita y la otra y las otras era porque la señora me había echado las otras pero yo no me había pedido eso en las otras allá está el video también allá está el video también por eso pero yo no me las robé igual se las estoy pagando como ella y yo ya no las he hecho mire y ayer el señor yo no me había dado cuenta que se había robado las cartolas yo estaba enganchada yo estaba enganchada y usted se las pasó que descarada y ya está pillada vamos a seguir y en las redes sociales usted mira le están mostrando la foto todo lo que hizo es que yo no mostré sino el video para que se dieran cuenta que efectivamente la pillaron robando y que está ahí saludo para Jan Jan saludos desde Piedecuesta Julio Mateus que también está en la sintonía Nelson Pizón Martínez Fray Sandoval Linda Luna Ortega también saludamos a Hermán Pérez Castillo de Marce Delgado a María Prada Serrano a Matías Rosy Núñez a Nismendi y Matías bueno aquí en la Zenaida Rodríguez López ¿quién me decía? ah no lo vi que hay que ir a la Fundación Funcap si usted tiene algún familiar algún amigo algún vecino que tenga problemas de droga que quiera salir hay que hacerlo a tiempo por favor llévelos a la Fundación Funcap llame al 317 3 que? 366 27 97 por eso es que debo ir a la óptica ojos 20 20 Fundación Funcap bueno Margarita usted es la que controla ella usted es la que nos manda Margarita Sánchez dijo chao Leonardo Rodríguez esta trucha para sacarnos de aquí apagar las luces y apagar las cámaras Daniel Felipe Alvarado Velázquez ya están listos para concluir en las redes sociales compartir y todo y Álvaro Quique Delgado Galvius en Bogotá nos dijo listo José ya producimos ya transmitimos y ahora si chao con la Paolita y la Quiquecita que están en la sintonía todos con la dirección de este servidor José Velázquez Pereira le decimos feliz noche saludo motero muchas bendiciones en el nombre del señor Jesús que los bendiga aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira y la Quiquecita y la Quiquecita